El esfuerzo de ellos como profesor, uno quería perder, los dos queríamos buscar el gane, buscar los tres puntos y creo que por ahí fue donde se dio tanto el rostro. Bueno, la cancha, ya se puede decir de la cancha el día de hoy, decía Leandro que era un rival más. Sí, un cartago, un buen rival, el rival de turno, estábamos empezados en él, la cancha estaba un poco pesada, cuando empezó el partido se veía bien, y en el segundo tiempo había partes donde uno tenía que pararse un poco más fuerte, igual el cartago, su gran equipo estaba en casa, conoce más la cancha y nosotros nos ayudamos al máximo, tratamos de ir al frente y por eso terminamos con las acciones importantes en el marco de ellos. ¿Tiene claro qué pasó con Waylon? ¿Que otra vez se ha dado una situación con Waylon con los aficionados? Bueno, la verdad, en el estallio casi no se escucha nada, dentro de la cancha uno está enfocado a lo que tiene que hacer, me imagino que cuando quemó con Waylon, a algunos aficionados le invaden cosas que no tenía que gritar, él decidió parar el juego porque al principio el partido se dijo que si había algún cántico racista o algo así, que se le informara algo. ¿Ven y viene un partido también bastante importante en la semana? Sí, ahora nos enfocamos de una vez en el mismo, estamos en nuestra cancha, vamos a hacer un bonito partido, ocupamos que la afición nos acompañe para poder ir a sacar a ese partido, vamos a trabajar estos dos días, vamos a ver qué cosas tiene positiva la liga, qué cosas podemos explotarle, tienen una gran defensa y nosotros tenemos que buscar cómo perforar la defensa de ellos. Gracias.